La protección solar es lo más importante cuando estamos en la playa con la familia y los amigos. Todos nuestros productos de sombra han pasado rigurosas pruebas y la mayoría lleva el sello de aprobación de la Skin Cancer Foundation. Para fijar correctamente su sombrilla, utiliza las asas plegables que se encuentran en el poste para atornillar la base en la arena. Asegúrese de enterrar el poste hasta donde se encuentra la marca roja. Abra la parte superior de la sombrilla y sujétela al soporte asegurándose de bloquear el seguro. Si el paraguas abierto comienza a inclinarse, cierre inmediatamente la parte superior. Espere a que disminuya el viento y, por seguridad, vuelva a fijar la base. Ahora su sombrilla está bien asegurada y puede disfrutar su día en la playa. Gracias.